Música Una gran convocatoria de vehículos y simpatizantes se desarrolló en el distrito de San Juan de Lurigancho con la caravana organizado por Joaquín Rosas Javier, candidato a la alcandía por restauración nacional junto al congresista Humberto Lai, recorriendo todas las arterias de San Juan de Lurigancho llegando a tener una gran aceptación por los ciudadanos de ese distrito Estamos en San Juan de Lurigancho con el candidato por restauración nacional Joaquín Rosas Javier y el congresista también Humberto Lai, vamos a escuchar unas palabras de él Bueno, un saludo muy cordial a todos los habitantes aquí de San Juan de Lurigancho estamos iniciando una caravana con nuestro candidato Joaquín Rosas muy contento de ver la tremenda acogida, la cantidad de gente que con toda alegría y con todo entusiasmo está acompañándonos en esta caravana Quiero decirles que voten por la espiga el 5 de octubre Joaquín, sus palabras en esta mañana especial esta gran cantidad en la caravana de restauración nacional de San Juan de Lurigancho Así es, muchísimas gracias, saludos para todos los vecinos y gracias Pastor por darnos la confianza y estamos acá una vez más en esta gran caravana este es el sentir del pueblo acá no hay tanta, quizás no se dejen llevar por tantas publicidades lo que nosotros hacemos es una política sana, una política democrática y no tenemos ningún inversionista detrás de nosotros este es con la ayuda, con el esfuerzo del pueblo que estamos haciendo esta caravana y por eso le invitamos que este 5 de octubre marquemos la espiga, hagamos un voto responsable y por lo tanto tenemos que ser un distrito ejemplo, un distrito moderno y eso lo vamos a lograr con el apoyo del Pastor Ray como padres para nosotros, con el ejemplo que nos está dando el Congreso de la República vamos a lograr grandes cosas para San Juan de Lurigancho